Saborita, Saborita, le gusta el columpio, le gusta el columpio, agárrese, agárrese, cuidado, no va a ir para atrás, agárrese mi amor, Sabori, Sabori, a Cucuchu, hola diga, hola familia diga en los United States of America, hola digale, estoy meciéndome en el columpio que me hizo papi, digale, digale pues, digale pues, hola diga hola, hola a la cámara, hola diga, hola, aquí ve hija, aquí ve, hola ve, hola ve, tengo ocho meses y medio diga, ocho meses y medio tengo en este video, ok, vea para acá, vea para acá, hola hijita, salud pues, diga salud, salud, salud familia, salud amigos, salud, 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 diga salud hija, salud, sí, salud, vaya pues, salud.